¿Se da a que el dólar hoy esté cerrando por debajo de los 3.000 pesos? Ubicándose más o menos en el promedio, creo que está en 2.995. ¿Qué impacto tiene sobre la economía y el crecimiento del país? Sí. Lo primero es que la Junta del Banco no mira la tasa de cambio para responder esa pregunta suya. Por ejemplo, ¿estamos satisfechos con 3.000? ¿Estamos satisfechos? Esa pregunta no se aborda nunca en la Junta. La Junta no tiene un objetivo de cambiar. Pero la Junta sí trata de evaluar cuál va a ser la devaluación futura y qué impacto tiene sobre crecimiento y sobre inflación, que son otra vez nuestras variables. A mí me parece bien que la tasa de cambio haya estado tan estable, más o menos durante el último año. Y todos los pronósticos de los analistas es que va a continuar estable. Ahora, otra vez, siempre hay chocas en el camino, siempre hay noticias inesperadas y por eso es tan difícil pronosticar tasa de cambio. Pero los mejores pronósticos que uno tiene con la información de hoy es que la tasa de cambio se va a mantener relativamente estable, cercana a los 3.000 pesos. ¿Es una noticia inesperada que estén recortando el presupuesto del año 2018 y estén protestando casos, por ejemplo, los deportistas, los científicos? Bueno, ese es otro debate, no tanto sobre esperada o no esperada, sino necesaria o no. Y sobre el presupuesto nosotros no hemos entrado nunca a decir es conveniente que se recorte acá o allá. Lo que hemos dicho es que la reforma tributaria fue importante pero que no es suficiente y que además se requieren recortes en gasto si queremos llegar a la meta fiscal de largo plazo, a la regla fiscal, que es muy importante para mantener la estabilidad del país. O sea, ¿qué ha dicho la Junta? Uno, es muy importante la regla fiscal. Dos, la reforma tributaria era importante independiente de sus componentes, a lo cual en ese debate no hemos entrado, pero no basta. Y es muy importante lo que va a salir de la comisión de expertos en materia de recortes de gasto o de manejo de gasto, porque no es suficiente con la reforma tributaria. ¿A usted le gusta la propuesta de bajar tres puntos en noviembre y diciembre el IVA para los colombianos en tres puntos, dejarlo en 16% nuevamente, solamente dos meses? Pues yo no entro en esa discusión. Yo lo que quiero es que sea sostenible el tema fiscal. El gobierno ha dicho que si lo rebaja no sería sostenible. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hay que tener contratos, como los contratos de la vida, etc., que permitan que cuando haya estos casos, los corruptos a la cárcel y las carreteras continúen marchando. Como creo que vamos, a lo cual estamos llegando poco a poco. Eso es muy importante. Y segundo, yo creo que todos estos temas de estabilidad de la tasa de cambio, etc., son importantes. Es muy viciente que los inmigrantes internacionales sigan invirtiendo en Colombia en forma de inversión extranjera directa, que sin isagena ha habido creciendo. Y es muy importante que las compras de ETS continúen. Porque hace un mes creo que salió un dinero importante, pero ha vuelto a entrar. Los inmigrantes internacionales siguen confiando en Colombia. Y yo creo que eso es lo más sencillo. ¿El soporte mismo cree que la justicia de Colombia tiene dos paralelos? No, para la justicia de dinero para comprar jueces, se la corte que tiene una deficiencia. Y el colombiano es regular, que solamente hay alguien que tiene problemas pequeños, pero desafortunadamente no tiene las cantidades de dinero para pagar a un juez. Como dice el ministro, yo hablo de política monetaria. Gracias. Gracias. Gracias.